Música 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 El chocarlo Esta consignado Que vamos a la cueva No puede, no puede Dale, no puede No puede ¿Tacá? Si Música 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 Vamos, vamos a hablar, puedo. Vamos, vamos. Ah, por eso. ¿Se ve para afuera? Sí. ¿Qué? Robinson. Ah, pero por ahí no podemos salir. No. Pasad. Ahí se ve la punta de la trinidad. Arte rupestre. ¿No pasa yo? Sí. ¿Y acá también? Ah, y acá está ya. No, no. Ah. No. Ah. 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 Un cortador de caminos de la tele Un cortador de caminos de la tele